¡Es porque el Zayn ha aprendido cuatro horas! ¡Y eso quiere decir que ya no los quiere, Jack! ¡Me voy a volver! ¡Me voy a crear multicuentas! ¡El Zayn hay que ser mejor! ¡El Zayn de Buya tiene que volver! Este video es increíble, este video está tan bien hecho que literalmente me da miedo, ¿sabes? Porque siento que lo ha hecho alguien real, así, un maligno, que se volvió... Era Carlitos fan y luego se volvió al lado oscuro. ¡Es porque el Zayn ha aprendido cuatro horas! ¡Y eso quiere decir que ya no los quiere, Jack! ¡Me voy a volver! ¡Voy a ir al lado oscuro! ¡Me voy a crear multicuentas! ¡El Zayn será mejor! ¡El Zayn de Buya tiene que volver! ¡Ay, Dios mío! ¡Gente! ¿Todos podemos reconocer que la gente que es así es enfermita y que necesita ir al psicólogo? ¿Cien por cien? ¿No me tienen que dar la razón? ¿No se van a ir baneados si no me dan la razón? La puta madre ¡Está su mare! ¡Sí soy, ponen! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Suscríbete al canal!